Primero usaron los dedos de las manos, luego plumas de aves y tallos vegetales para obtener dibujos precisos. Se sirvieron además de pigmentos minerales para dar color a las formas y, finalmente, crearon secuencias de pinturas que narraban la caza, la guerra y la muerte. En el paraje de Escaleruela, en el municipio de Alpuente, los antepasados neolíticos dejaron testimonio de su presencia con pequeñas figuras humanas y animales que pintaron en las paredes de un abrigo. Siete mil años después, los arqueólogos y restauradores del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración se afanan por mantener esas pinturas en perfecto estado. Lo que vemos concretamente en este abrigo son grupos de arqueros desplazándose, con detalles muy interesantes del indumentario y el armamento, figuras animales, figuras, en algunos casos, de difícil interpretación, pero que son un testimonio gráfico insubstituible. Los investigadores han descubierto dos mujeres entre el grupo de cazadores, lo cual indica que su papel no solo se restringía a la tarea recolectora. El abrigo de la Arquela es uno de los 680 conjuntos rupestres que se distribuyen por la geografía de la Comunidad Valenciana, territorio que posee el 40% de las pinturas rupestres de arte levantino, reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1998. El conjunto está siendo objeto de un proyecto de intervención integral por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio y el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, que incluye el estudio de los soportes, la documentación y análisis de las pinturas, la restauración y la protección física. El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración debe velar por el patrimonio valenciano y el patrimonio no es solo los bienes muebles, las esculturas, las iglesias, lo que estamos acostumbrados, sino que tenemos en la Comunidad Valenciana un riquísimo patrimonio de arte rupestre, que de hecho está proclamado como Patrimonio de la Humanidad y el Instituto, desde su Departamento de Arqueología, está muy comprometido en la conservación de este tipo de manifestaciones artísticas. El abrigo de la arquela está al aire libre y expuesto a las inclemencias meteorológicas. La lluvia, la nieve, la humedad y el viento son los mayores enemigos del arte rupestre. El polvo y otros microorganismos son también elementos que amenazan con borrar las pinturas de la pared. La intervención que estamos realizando pretende o aspira a frenar los factores de alteración, básicamente de origen natural, como es el agua, o la incidencia de microorganismos que viven en la roca, evitar la incidencia sobre las pinturas para garantizar su conservación en el futuro. El abrigo de la arquela no puede todavía visitarse mientras duren los trabajos de restauración, pero en la Comunidad Valenciana existen yacimientos visitables. En la provincia de Castellón se encuentra el Parque Cultural de la Valtorta y Morella la Bella, en Alicante el Pla de Petracos de Castell de Castells y los abrigos de la Sarga en Alcoy, y en Valencia están los yacimientos de Bicorp Millares. Gracias. 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 Gracias.